Agradecerles a todos los presentes que han estado más de 400 personas en este evento significa que la población está interesada en participar en la programación, en la elaboración del presupuesto para el 2023. Son recursos que nos llegan al municipio, la población está interesada, quiere participar en cómo se distribuye. La explicación que nos han dado desde el gobierno municipal respecto a esta observación, en realidad es una observación que también se le ha hecho, es en la forma que se da el desembolso del Tesoro Nacional al Tesoro Municipal. Como se dice, en términos sencillos, va goteando y esta gotera se va acumulando y van asignando a los proyectos aprobados según POA. Entonces es así, nosotros mismos hemos solicitado al alcalde que si bien no cae en chorros el dinero, que valga el término, pero esta gotera que se va generando se puede ir priorizando a las principales obras de mayor necesidad. Con el reglamento a la ley municipal del control social vigente, primero que la normativa nos alinea distintas líneas de partidas para realizar los gastos. Por otro lado, la normativa es bien clara, menciona el 0.75% corresponde al control social de los recursos de coparticipación tributaria. Es por esa razón, nosotros, para este año, el año pasado lo propio, han asignado el monto de 38.849 bolivianos. El año pasado nosotros, el control social no ha movido ni un centavo, no hemos gastado ni un boliviano. En el 2022 sí hemos empezado a ejecutar principales actividades, las asambleas que tenemos, los talleres de capacitación que se han llevado a cabo con organizaciones sociales, la adquisición de equipos de computación, impresión, no teníamos nada. Y, por ejemplo, materiales de oficina, papelógrafos, marcadores, todo lo que se necesita para trabajar en oficina. No podamos ejecutar talleres de capacitación, ¿en qué? Sobre las leyes. La ley Andrés Ibáñez, la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz, entre otras leyes que nos interesa que la población, las autoridades locales, conozcan. En eso se traduce. Por otro lado, si no tenemos recursos, no vamos a poder salir al campo, hacer inspecciones a lo que son los servicios públicos, ¿no? A lo que son los proyectos del FDI, cómo se está ejecutando, a los proyectos de vivienda social, cómo se está ejecutando los proyectos de vivienda social, se está haciendo, se está haciendo. Porque salir a pie hasta sectores de Collana, Piedras Blancas, más allá o más acá, no es fácil. Y lo mismo a las comunidades río arriba o río abajo también, ¿no? Entonces, por esa razón, hemos solicitado al gobierno municipal que en la reformulación, tercera reformulación, se tome en cuenta. Como no ha sido atendido, hemos reiterado nuevamente. Y lo que nos preocupa ahora, en el presupuesto actual, para 2023, se vuelve a colocar el monto de... 39.932. Hay un incremento, sí, pero mínimo, y eso no nos da. En el mes de marzo de este año, tuvimos una asamblea general donde hemos informado a todas las organizaciones sociales presentes en esta asamblea, han sido convocadas todas, en el cual hemos informado hasta el mes de marzo cuánto habíamos ejecutado, ¿no? En esta misma asamblea, se ha quedado de que en el mes de agosto se lleve nuevamente similar evento con la presencia de todas las entidades públicas, vale decir, ABC, ANH, ABT, entre otras, la SENASAC, o sea, todas las entidades públicas, mixtas o privadas que manejan recursos de los bolivianos. ¿El municipio está incluido en esto? El municipio no, ¿por qué? Porque ya ha hecho su rendición de cuentas, ¿no? Está fuera de ellos, ¿no? Con mucho respeto, ¿ya? En el cual nosotros tenemos que hacer nuestro informe de ejecución presupuestaria, detallado en qué se ha gastado, cuánto tenemos de saldo, todo aquello, ¿no? Hasta el mes de mayo, mes de mayo, teníamos ejecutado, teníamos saldo como 11.000 bolivianos.